Llegó el momento del análisis del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com y por supuesto Francisco, usted lo puede encontrar en redes sociales como FRUIZMX y vamos con su análisis en una mañana en la que dicen por ahí, Francisco, muy buenos días, que todo se festeja mejor cuando hay alguna fecha importante como tu cumpleaños, feliz cumpleaños, ¿cómo? Trabajando y cumpliendo como se debe. Feliz cumpleaños, Francisco. Muchísimas gracias, estimado David, así es, hoy amanecimos bien y de buenas, amanecimos muy contentos en esta fecha, llegando a las 35 primaveras, aprecio en verdad tu felicitación. Y pues ahí están las mañanitas, para Francisco, por supuesto, muy al estilo de nosotros los mexicanos, Francisco. Oye, pero ni en tu cumpleaños, de estregua, ¿qué columna te aventaste ahora? Platícanos de qué viene un presidente maquiavélico. Un presidente maquiavélico, bueno, pues nuevamente muchas gracias, como cada semana, por el espacio, por la confianza y pues ahora por la felicitación también. Mira, la verdad es que en esta ocasión decidí dedicar este texto, o referirme en este texto, a un autor que debe de ser leído por cualquier persona que esté interesada en la política, ya sea que esté interesada en participar directa o indirectamente, activa o proactivamente, debe de leer fundamentalmente dos libros. Número uno, el arte de la guerra de Sun Tzu, y el otro, el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Me voy a referir, obviamente, por el título de esta entrega al segundo, a Nicolás Maquiavelo, este politólogo florentino, diplomático, asesor, en fin, que pues va a desarrollar todo su material que nos va a heredar en el siglo, finales del siglo dieciséis, perdón, finales del siglo quince, principios del siglo dieciséis. Entre su legado va a dejar precisamente el libro El Príncipe, que, pues, a pesar de haber sido escrito en mil quinientos trece, va a ver la luz pública hasta la década de mil quinientos treinta, una vez incluso que ya había fallecido su autor, ¿no? Este libro se dice que es inspirado o motivado por dos familias, a partir de la observación que va a hacer Maquiavelo sobre estas dos familias, que es la familia Medici y la familia Borgia, ambas familias sumamente poderosas en lo que hoy es la República Italiana, pero en aquel entonces, pues, eran una serie de naciones con diferentes sistemas de gobierno, desde educado, república, reinos, y por supuesto los estados conquisticios, que eran una parte del territorio italiano muy amplia y que se ve reducida hoy en día a un kilómetro cuadrado, ¿no? En esta época nosotros en México vivíamos el pleno virreinato, pero, ¿por qué me refiero a esto? Bueno, porque una cosa es que los textos de Maquiavelo sean un referente y otra es seguirlo al pie de la letra como si se tratara de un instructivo, sobre todo tratándose de una época que fue medieval, ¿no? La época prácticamente del oscurantismo. Curiosamente, Andrés Manuel López Obrador estudió ciencias políticas y administración pública y nada más porque no volvió a estudiar, ¿sí? Dentro de las diferentes atribuciones que se le van a hacer a Maquiavelo, a pesar de que en ninguno de los textos viene expresamente dicho o plasmado, él sí injustifica los medios y pareciera que el presidente López Obrador algo se aprendió en la universidad y es precisamente a seguir los principios maquiavélicos, así como aquel principio romano que dice divide y domina. López Obrador, como sabemos, es Puma, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tardó casi 15 años en titularse con una cualificación promedio que apenas superó el 7. Sus debilidades fueron economía, matemáticas, estadísticas, ciencia política, gobierno comparado e historia de pensamiento político, nada más por mencionar algunas. Creo que con ello nos queda claro que el presidente no es fuerte en la economía, no le importa la economía y estamos viendo los resultados y desafortunadamente los vamos a padecer a partir de que finalice su gobierno, pero para esto por supuesto que ya va a haber dejado a un sucesor o sucesora que se encargue de cubrir todo aquello que él, esas malas decisiones que tomó, ¿no? Entonces aquí aplica el dicho de más vale maña que fuerza. En este mismo sentido, me permití recordar aquel intelectual jalisciente Agustín Yáñez que decía que la teoría y la práctica política deben caminar separadamente unidas. Es decir, es fundamental que los que se dedican a la política, al quehacer público, continúen preparándose, no solo académicamente, sino en la práctica, en la experiencia. El perfil de un servidor público o de quienes se dedican a la política debe de ser aquel que responda a la realidad, no al pasado medieval, no al siglo XIX al que le gustaría que volviéramos el presidente López Obrador, no a los años 70 de Echeverría, sino a la realidad que hoy vivimos. Y vivimos en un mundo moderno, globalizado, en un mundo que requiere, como diría el expresidente estadounidense Woodrow Wilson, una ciencia de la administración que enderece el curso del gobierno, que dé mayor flexibilidad a los trámites, que fortalezca la organización gubernamental y que dote, lo más importante, de un aire de respetabilidad, cosa que honestamente no vemos hoy en día. La política es una ciencia, me dijo alguien, o me recordó alguien, en alguna ocasión hace cierto tiempo, y es cierto, el arte de gobernar requiere de conocimiento, de experiencia, pero también de actitud y aptitud. En síntesis, se requiere de perfiles adecuados para administrar. No hay que perder de vista que ese es el propósito fundamental del presidente municipal, del gobernador y del presidente de la República, administrar los recursos públicos, tanto humanos, materiales, financieros, y tecnológicos. En México, cada mañana, durante la conferencia del presidente, que dura en promedio dos horas, se detiene el país. No se toman decisiones porque, a pesar de ser un gran crítico de Felipe Calderón, expresidente de México, emanado del PAN, Andrés Manuel López Obrador también es un todólogo, es un hombre que centraliza todo, sin importar que ellos retrasen al país. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, porque la marcha que convocó y que encabezó Andrés Manuel López Obrador, más que darle un respiro a su administración, le dio un respiro a él, un respiro que necesitaba, necesitaba volver a sentirse candidato, necesitaba volver a sentirse apapachado por la gente, y esto tuvo como consecuencia, o tuvo como, digamos, a cambio, el hecho de que se detuviera el país. Por seis horas, dicen, muy orgullosos, duramos seis horas marchando, seis horas en los cuales continúa la inseguridad, la inestabilidad económica, que continúan todas estas problemáticas que tienen que atender y que dejaron de atender por ir a marchar con el presidente de la República. Y no me refiero únicamente a los funcionarios que están en la Ciudad de México, sino a aquellos que se desplazaron y dirán, ¿es que fue en domingo? Sí, pero recordemos que la responsabilidad de un funcionario público es de 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos que tener muy claro que por encima del besa mano está el servicio a la sociedad. Híjole, Francisco, ¿qué te puedo decir? Fíjate que me va a salir un poquito del tema, porque reflexionando respecto a lo que decías en cuanto a las condiciones del país, yo me quedé clavado en lo económico, te voy a decir por qué, y así de manera súper breve, porque estaba leyendo las declaraciones del presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, y decía, sí, vamos por un aumento del 20% del salario mínimo, siempre y cuando se cumplan condiciones económicas y financieras, y entre ello está que haya control inflacionario. Evidentemente no va a haber control inflacionario, incluso es de alguna manera protegerse con algo que muchos podemos considerar que se usa en la necesidad, seguir ajustando el salario mínimo, pero vaya, sigue este juego de ideas que, por cierto, ayer también nos explicaban, salen a presumir lo que está pasando con la inflación, pero no te dicen lo que está pasando con la inflación subyacente, que es la que nos permitiría ver si en algún momento pudiera haber control de precios, y todos vemos que están disparados y que evidentemente no han bajado. Entonces vaya, me salió un poquito de lo de la marcha, que realmente es el fondo, creo, pero no pude evitar hacerte este comentario respecto a las condiciones que estamos viviendo en nuestro país desde el punto de vista económico. Totalmente de acuerdo contigo, David, eso es un hecho que, como lo decía, el presidente está confiado a que su partido va a ganar, a que va a ganar quien él decida que gane, está confiado que todas sus malas decisiones van a ser vistas, se van a sentir en el próximo gobierno, y él se va a lavar las manos y va a responsabilizar a su sucesor o sucesora. Por qué él preferiría que fuera su sucesora, precisamente porque requiere de un perfil dócil que no señale hacia el pasado como él se ha encargado de hacerlo durante estos cuatro años y seguirá haciéndolo el resto de su gobierno, señalando a los otros de lo que es responsabilidad hoy suya. Francisco, te agradezco enormemente, como cada martes, te deseo que tengas un cumpleaños excelente, que lo disfrutes mucho, muchos abrazos, que te consientan mucho, y nos escuchamos la próxima semana. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, así será. Excelente día. Hasta luego. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que también está en unirradioinforma.com.